La cantante alemana, residente en Nueva York, Adrienne Hahn, una de las más destacadas cantantes de Chanson y Cabaret de Europa y Estados Unidos, se encuentra en nuestro país por invitación del Instituto Cultural Paraguayo Alemán como parte de los festejos de su aniversario número 60. La artista realizará hoy un show benéfico que permitirá disfrutar de un selecto repertorio de estilos musicales que abarca desde jazz hasta blues y el teatro musical. El concierto denominado From Berlin to Broadway está previsto para las 20 y 30 horas en el Gran Salón del Yari Golf Club. La presencia de Adrienne Hahn en Asunción brindará además una oportunidad excelente para cantantes y estudiantes de canto, ya que el sábado a las 15 horas, ella ofrecerá una masterclass de interpretación musical. La misma no tiene costo, pero los interesados deberán registrarse con anticipación escribiendo a dirección arroba ikpa-gz.org.py. Las plazas son limitadas. Ella visitó el canal y tuvo una interesante charla con nosotros. Por de pronto compartiremos un saludo que dejó para la RPC. Hola, Paraguay. ¿Vieron? ¿Vieron? Super. You did it, okay. You say it, baishabah. ¿Vaishabah? ¿Vaishabah en guaraní? ¿Vaishabah? Hola, mi nombre es Adrienne Hahn. Soy una cantante alemana que vive en Nueva York. Y me alegro mucho de estar esta noche aquí en Asunción para presentarles partes de mi repertorio musical. En la nacional de Grimm's Fairy Tale.